¡Tirándote en flores! ¡Tirándote en flores! Quiero casarme contigo Yo te tiro mis piropos Tratando de conquistarte Si tú fueras de amigina Si yo pudiera mimarte Tirándote en flores Tirándote en flores Que yo te tiro mis flores Quiero casarme contigo Y yo tirándote Y yo tirándote Y yo tirándote Y yo tirándote Tirándote un beso nena Fue que yo te conocí Y fue que me sorprendí Al ver tanta hermosura Esa tu linda figura Que me ha cautivado a mí Y no pude contener Y yo tirándote Lo que mi cuerpo sentía Y yo tirándote Me dijo que hasta la hora Y yo tirándote No la vayas a ofender Y yo tirándote Demuestra tus sentimientos Y yo tirándote Déjaselo a ella saber Y yo tirándote Porque si pierdes el tiempo Y yo tirándote A ella la puedes meter también No la vayas a ofender Y yo tirándote Y yo tirándote Y yo tirándote Y yo tirándote Diciéndote cosas lindas Que se parezcan a ti Y yo tirándote Porque serás mi futuro Y yo tirándote Si ahora me aceptas a mí Y yo tirándote Quiero que sepas mi cielo Y yo tirándote Que a ti yo te haré feliz Y yo tirándote Y es que me siento encantado Y yo tirándote Plenamente emocionado Y yo tirándote Ahora que te tengo aquí Y yo tirándote ¿Qué más yo puedo pedir? Y yo tirándote Soy un hombre afortunado Y yo tirándote Si tu hermosura me ha dado Y yo tirándote Motivos para vivir Y yo tirándote Qué rico es sentirse así Adiós mamazota Y yo tirándote Y yo tirándote